Para atender a los migrantes que llegan a diario a solidaridad en busca del sueño caribeño y tener un control de ellos, se construirá la Casa del Migrante, donde las personas que arriben tengan un lugar en donde llegar y cuenten con las instalaciones dignas en donde vivir mientras encuentran un trabajo. La presidenta municipal, Laura Beristain, anunció la creación de esta en un predio que se localiza frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Quintana Roo. ¿Qué tanta falta nos hace en un lugar como Solidaridad? Pues para reconocer a la gente que llega, para tener un control y ellos estén bien y nosotros también, de quien llegue y podamos atenderlos y darles algún servicio. ¿Usted ya contó con recursos municipales? Sí, es con recursos municipales y con toda la gente que le quiera apoyar. Siempre debemos pensar en solidaridad, en hacer cosas tripartitas. Gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, inclusive sumando a la iniciativa privada. Porque hoy casi les puedo decir que todos ustedes y una servidora, por ejemplo, si hacemos bien la Casa del Adulto Mayor, muy posiblemente muchos de nosotros ahí vamos a vivir. La presidenta municipal indicó que son bienvenidas las inversiones a solidaridad, siempre y cuando se lleven a cabo en orden. En cuanto al parque temático que será construido en la Riviera Maya, la primera autoridad municipal no quiso dar más detalles de esta construcción. En cuanto a la obra pública, señaló que no es necesario seguir construyendo elefantes blancos. Las primeras piedras y las construcciones son muy delicadas. Además, ¿para qué vamos a estar haciendo? No. Por ejemplo, tenemos el segundo piso del mercado de Ana Laura, que está vacío y no necesitamos tener elefantes blancos. Necesitamos tener una buena recoja de basura, seguridad, ver cómo vamos a trabajar con los 19 asentamientos humanos que están sin servicios públicos. La gobernabilidad no es estar construyendo y traer obra. La gobernabilidad es tener a una comunidad feliz. Laura Beristain Navarrete agregó que hoy las playas de la Riviera Maya amanecieron sin sargazo. Esto es una buena noticia, dijo, que será anunciada en la Feria del Turismo Internacional en Madrid, en donde participará una delegación del Gobierno de Solidaridad. Desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares.